Catamayo, la ciudad del eterno sol, presenta Carnavales 2015 Sábado 14, pregón de fiestas y ritmo, alegría y baile con Catleya Band Domingo 15, el espectáculo continúa con los sensacionales Yo me llamo Yo Arroyo Y América Además el internacional Santiago Herrera Con su banda show Lunes 16 Bimomio de Oro Y Sociedad Vallenata Martes 17, la melodía urbana de J.C.O. y Michael Cedeño Juntos de venta, almacenes Tía, Hotel Mark Jones, Ecomaxi Y atención al cliente del CAAT Municipal Catamayo Juntos de venta, hotel kommus de venta, hotel Ya se sabe si hayह me Yuko